Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, vamos a jugar una partida a 10 minutos. No se preocupen que voy a ir variando siempre, siempre voy a ir variando, haciendo un poco de todo. Y lo que a la mayoría les guste, lo voy a hacer un poquito más porque ustedes mandan. Así que se suscriben, si quieren mandar. Bueno, vamos a jugar un fianchetto. Tengo que tener cuidado que me van a querer dar mate acá, ¿no? Entonces, mi rival tiene F4, caballo F3, tiene muchas, muchas opciones, ¿no? Puedes jugar opciones tranquilas, opciones posicionales, puedes jugar opciones con idea en roque largo, puedes jugar cosas con F4 y querer aplastarme con ese centro. Hay muchas opciones. Así que, para todos los gustos, bueno, me voy a jugar F4, vamos a hacer alfis G7. E5, ya. ¿Me estará bien E5? Yo no entiendo nada de la teoría acá. Si me voy, con idea E5. Yo esto no lo juego, pero como va a variar un poco, ¿no? Tratar de jugar lógico. La próxima voy a hacer C5 tratando de volar el centro. Creo que no iba tan rápido ahí. Creo que no iba tan rápido el E5, ¿no? Eso hay que tener cuidado, ¿no? Cuando uno expandió mucho el centro, los avances en los cuales puede dejar huecos, los tienen que meditar muy bien. No digo que este sea el caso, porque por ahí me aplasta. Pero es algo a tener en cuenta, ¿no? Porque los peones, como todos sabemos, no vuelven. Bueno, acá yo, mi próxima idea es tratar de volarle el centro, ¿no? Estoy más rápido en desarrollo. Tengo dos piezas afuera. Bueno, ahí tengo que tener cuidado los alfilazos. Alfilazos de la vega. ¿Me enroco o no me enroco? Ojo, caballo, B6. C5, E6. Peón por, alfil por. Peón por, se va de caballo, salgo. Eh, muy lindo para no hacerlo. Si me dan mate, que puede pasar. Entonces tapo un poco. Mi idea acá es un poco salvaje, pero yo quiero volar el centro. Que es lo que sucede muchas veces en estas líneas, ¿no? Eh, el negro juega todo hermético. El blanco empieza a ganar espacio. Y si uno juega mal de blancas, por ejemplo, le pueden, se le puede caer el centro. No digo que este sea el caso, porque seguramente se me caiga el rey. Pero es lo que trato de hacer. Bueno, yo voy a comer acá. Si come de damas, salgo tocando y ya me voy a ganar un pound. Tengo que tener cuidado que me van a amenazar mate en el camino. Tengo que tener ese cuidado ahora que lo veo. Bueno, pero primero puedo comer acá. Me come de algo, amenazo mate en el camino. Amenazo a la dama y a la amenaza de mate en el camino me enroco. O juego de 6. Vamos a ver como se las ingenia a mi rival para darme mate. Bueno, hay que ver que no me pongan algo acá, ¿no? Yo me voy a comer este. Hay que ver los alfilazos por. Siempre hay que tenerlos en cuenta. Nunca olvidarlos. Porque menos mal que no tiene la dama en el 2. Y no me hace alfil por y dama hace 4. Y creo que me puedo llegar a largar a llorar. Pero ahora simplemente voy a comer acá. Me voy a enrocar. Voy a buscar cambio de piezas. Le gané un peón del centro. Estoy viendo... Sí, peón por peón. Mover el caballo, peón por peón, alfil por. No tiene muchas otras opciones. Salvo que haya alguna tranquila que en la siguiente me amenace a algo muy violento. Pero o come aquí o come aquí. Comer acá. Como, come. Como de caballos. Enroca. Pongo el alfil acá. Me intenta clavar el alfil. Torre F8. Enroque casero. Este sale. Y puede ser comer acá. Pero creo que no da mucho resultado. Comemos acá con tiempo. Si me hace hack. Propongo cambios. Proponer cambios. Tengo material de más. Tengo un peóncito de más. Igual se quedó sin centro. Salí tocando. Mis ideas son enroque. Las muestro así. A grandes rasgos. Después veré el orden. Básicamente la idea verbal. Es cambiar piezas. Después. Vamos a ver. Qué orden tratamos de llevar a cabo. Todavía yo sé que tengo que tener cuidado. Bueno. Ya podemos proponer el cambio de caballo. Si come el caballo le cambio la dama. Y cambiamos todo. Todavía tengo que tener cierto cuidado. Con los saltos de caballo. Intenciones de salta por aquí. Bueno. Caballo que es una idea. Y a caballo por C6. Estoy jugando con fuego acá. Me voy a enrocar. Ya está. Caballos que cuatro era muy seductora. Porque toco con tres piezas acá. Y a caballo por caballo. Le iba a hacer dama por. Ah. Toma de caballo. Y acá podemos simplificar de una manera hermosa. Vamos a hacer la mágica. Esta es para la tribuna. Bueno. También tengo esta. ¿No? Esta es para la tribuna. Esa es para la tribuna. Simplemente estoy simplificando. No se piensen que soy muy bueno por hacer eso. Coma de peón. Porque le hago el feed por dama. Y el feed por caballo. Y le sigo partiendo la estructura. Esto será el feed por. Tengo ganas de comerme ese caballo. Que me va a saltar a d5 molestando. Pero. ¿Cuán molesto puede ser? Si yo pongo después. Vamos a hacer al feed g4. Bueno. Cometí una leve imprecisión. En la cual puede llegar a buscar el final de alfil de distinto color. Pero me voy a seguir comiendo cosas. ¿No? Ya son dos peones. La idea esa es que. Yo tengo la pareja de alfiles. Que la podría tratar de mantener. A muerte. Pero. No quiero eso. No quiero eso. Para mi vida. Quiero cambiar un par de torres. Y hacer más fácil. La conversión de la ventaja. Yo ahí. Hice lo que se llama. Transformación de la ventaja. Yo tenía la ventaja de la pareja de alfiles. La cambié por otra. ¿Cuál sería esa otra? Bueno. Tratar de simplificar. Bueno. Ahora quiero ocupar la columna. Salimos tocando. Eso es un tiempo de vital importancia. Estoy a tiro de que me hagan esto. Hay que tener cuidadito. Hay que tener mucho cuidado. Salir con tiempo es de vital importancia. Porque de otro modo. Mi rival por ahí se podía apoderar. Vamos aquí. Esta jugada es posible. G4 alfil de 3. Si me come de torre. Como y la torre de segundo está suelta. Sí. G4 no me gana la pieza. Tengo alfil de 3. Mágica. Mágica me van a dar un mate acá. La torre está suelta. ¿No? Después me voy por acá. Y me cambio de diagonal. Listo. El alfil se fue de chocarse con todos estos peones. Ponemos el alfil acá. Nos tratamos de doblar. Etcétera. Si se diera un final de alfiles. Una idea. Podría ser por ejemplo. Fijarle peones en el color blanco. Es bastante típico en alfiles del mismo color. Para que se conviertan en debilidades. Tengo un peón pasado. Yo ya. Mi ventaja es bastante grande. Porque tengo material y posición. Pero es de largo plazo. No gané todavía. Entonces hay que trabajar todavía. Voy a poner el alfil acá. Acá. Me voy a doblar de torre. Voy a ver si cambio un par de torres. Llevo el rey al centro. Y si puedo empezar a avanzar mis peones. Ese es mi plan. Parece que veo mucho. Ese es el plan. Como les decía hoy. Plan verbal. Eso es lo que yo quiero hacer. Después vemos si lo puedo llevar a cabo. Y después me enteraré si es bueno o malo. Pero eso es lo más claro que yo veo. Quizás la otra puede ser. Me voy de alfil. Invado la séptima. Y trato de jugar con el rey. Ese es otro plan que puede ser. Pero tengo ese plan. Ese es más agresivo. El otro es cambiar un par de torres. Para que no tenga tanto contrajuego. Contra este punto por ejemplo. Con las dos torres se me pone en F. Y me molesta. Bueno ahí. Este hack lo voy a dar. Antes de hacer la jugada defensiva. Primero miro lo forzado. El tipo capaz que pensó que me iba a comer el peón de C2. Y me iba a hacer torre por torre. Y alfil por C2. Pero estaba esta. Tiene que comer. Es obligado. No hay muchas opciones. Las dos columnas son mías. Puedo incluso hacer este hack y comer ahí. Y seguir simplificando. Pero lo voy a hacer más tarde. Lo voy a hacer una vez que haya acomodado el rey. Haya avanzado un poco esto. Quizás pasar un segundo peón. ¿No? La columna es mía. Comer acá. Comemos todo. Torre B4. Vengo acá. Torre. Me complico de gusto. Sería una forma de. Tener mucha más ventaja. Vamos a poner las piezas en color contrario alfil. Por si las moscas. Ahora puedo hacer rey aquí. Torre C5. H5. Bueno. Se me va a meter. Bueno. Hago H5. De todos modos. Para dañarle un poco más la estructura. Ya tengo dos peones pasados. Esa fue la idea también de. Desviarle el peón de G. ¿No? Ahora tengo el DF. El DF7. Y el de E5. Y el de E6. Perdón. Poner las piezas en el color contrario alfil. Me va a ahorrar de que me den algún golpe táctico. Tocamos aquí. Al menos o jaque. Pequeño detail. Pequeño detail. Ay. Pensé que lo había ahogado. Mate en la próxima. No olvides suscribirte. Y seguirme en Instagram. No olvides suscribirte. Bueno. Acá. Quizás mi rival. Su mejor intento. O me dejó jugar. Era el momento. ¿No? Acá creo que esta era la molesta. Hay que tener cuidado con estas cosas. ¿No? O yo como. Si come. Como. Y a caballo B5. Hay un damasco por acá. ¿No? Claro. No. No existe. Claro. Y si caballo se va a pared 2. Tengo. Puedo salir tocando. ¿No? Me comen C8. Como. Me comen G4. O puedo salir acá. Y si sale acá. ¿Cómo lo defiendo ese? Quizás lo defiendo con la dama ahí. A cara de perro. Y después saco el caballo. Tengo que tener cuidado con estas cosas. ¿No? Si hago esta. ¿Qué pasa? Me comen acá. Tengo una intermedia ahí. La intermedia puede ser molesta. Debería comer de torre. Y a caballo por. Bueno. Si no. ¿Cómo estamos? 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos iguales. Bueno. Me enrojo en la próxima. Como mínimo. No tengo problemas. Caballo por. Caballo por. Un jaque. Y a C3. No sé si es buena. Pero esta jugada es linda. Es vistosa. Porque a dama por. Como acá. ¿No? Y está clavado. Pero no. Claro. Acá si tapa del filme. Iría por acá. ¿No? Tengo cierta presión. Y estaba bien C5. Pero claro. Acá mi rival. Me dejó ganar un peón. Simplemente. Y la jugada que decía. Que me gustaba. Era esta. Pero hay que tener cuidado. Con los alfiles por. ¿No? O los enroques de una. Y yo veía esta idea. Y bueno. Puedo comer acá con previa. Se me dañó un poco la estructura. Pero quedé nuevamente. Con peón de más. Y pareja de alfiles. Bueno. Acá simplifiqué. Y lo que decía acá. Que yo cambié la pareja de alfiles. Para ir simplificando. Porque lo que yo quiero imponer. Es el peón de más. No la pareja de alfiles. La pareja de alfiles. Me puede ayudar a comer más peones. Y demás. Pero acá creo que era sencillo. ¿No? Y cambiar un par de torres. Teniendo en cuenta que. El alfil cubre la columna. ¿No? Bueno. Me pueden echar. Pero me iría tocando. Y el tema acá. Es que. Supongamos que viene acá. Y me viene a clavar por aquí. Vuelvo y defiendo. Y si el tipo quiere invadir acá. Bueno. De última. Hago. Esta jugadita. Y con todo el tiempo del mundo. Voy a ir progresando. Esa es una de las ideas de los finales. Sobre todo si tienen. Material de más. Traten de que el rival no se active. Porque la actividad puede. Compensar. Y nos puede dar vuelta a la partida. ¿No? Y acá claro. Justo mi rival. No vio esta jugada. Acá yo lo que quería hacer. Supongamos mi rival. No sé. Haga C3. Él va a hacer alfil aquí. A menos invadir. Si me cambia. Bueno. Un hacke previo. Podemos comer. Claro. Acá ya hay mucho daño. ¿No? Porque. Estoy entrando con hacke. Y el plan puede ser este después. ¿No? De a poquito. Juavecito. Lentamente avanzando ese peón. Así que bueno amigos. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo.